Vamos a continuar con dos problemas, ¿sí? Estos dos problemas son muy particulares, porque fíjense ustedes qué pasa con el primero. Dice Mariela tiene más de 5 pesos, pero menos de 12 pesos. Vamos a colocar la M como Mariela, y dice que Mariela tiene más de 5 pesos. ¿Más mayor o menor? Mayor. Más de 5 pesos. Pero menos de 12 pesos, o sea que Mariela tiene cuánto? Menor que 12 pesos. Pero son dos expresiones separadas, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar a Mariela en el medio, ¿sí? Y voy a colocar, fíjense, porque uno es menor y el otro es mayor, entonces voy a colocar estos signos de esta manera. Acá dice que Mariela es mayor, de este lado dice que Mariela es menor. ¿Mayor que quién? ¿Cuál de los dos? Mayor que 5 pesos. ¿Y menor que quién? 12 pesos. ¿De 12? Eso. ¿Vamos bien hasta ahí? Si hacemos el conjunto de solución, hacemos la recta numérica y colocamos el 0, lo vamos a colocar por aquí. Y vamos a ir en 1. Vamos a ir de 2 en 2. 2, ¿qué más sería? 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. ¿Entiende al más? Infinito. Infinito. Y acá, bueno, serían los negativos que tiene al menos infinito. Vamos a continuar. Fíjense, vamos a ubicar el 5, que no lo tengo aquí, lo vamos a ubicar en esta parte. Tenemos el 5. ¿Este pequeño círculo lo pinto o no lo pinto? No lo pinto. No lo pinto. Ahora piquemos entonces, ¿este círculo lo pinto o no lo pinto? No lo pinto. Entonces voy a unir estos dos. Ahora, ¿qué voy a dibujar acá? ¿Un paréntesis o un cortete? Un paréntesis. Un paréntesis. Y aquí, también un paréntesis. Fíjense que acá no pinta al infinito, ni al más infinito, ni al menos infinito como los ejercicios anteriores. Acá el conjunto de solución va a ser todo esto. Ahora yo pregunto, supongamos el número 6, ¿es conjunto de solución? Sí. Sí. El 7. También. El 12. No. El 0. No. El 14. No. El 4. No. El 10. Sí. Sí. Fíjense que el conjunto de solución es un conjunto finito, porque va desde mayor que 5, sería 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es los pesos que debe tener, lo que tiene Mariela. Supuestamente. Las distintas posibilidades que puede tener de dinero. ¿Sí?